hola gente de youtube estamos aquí con un nuevo video de trombol digo parte de mi partida o no de mi partida alguna gente le gustan veamos a alguien le gusta esto bueno gente vamos atrás y vamos a tirar toda mi partida espero que no me vuelva su tarche de killer o slenderman pronto voy a poner a freddy si ven a freddy final a freddy espero freddy e tengo que estar si me vuelve a asustar a alguien le gusta esa música no 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 ayer perece efe efe como si me guardan asustan ese que tequila estamos ahorita de un poco porque no está aquí un listo efe lo que lo escuchan verdad esa es la música que creo que va a parar y y espero que no me asustes che tequila no me asustes el asesino chef me asustó un poco efe ahí está voy a empezar a matar a los tontos mueran pedazos de tu mamá mueran mueran pedazos mueran 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 quincen cuك cu müeran Ya, soy mortal Ya, esto es el karma No tengo violence Bueno ¿Has entrado yo? Se volvió, ahora ya no Ya tengo pistola Tengo mucho violence ¿Qué? 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 Quiero 써 ¿Qué? 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 Ya, Chao.